¿Ya tienes sueño? ¿Ya tienes meme? Oye, te estoy hablando. ¿Ya tienes meme? Oye, te estoy hablando. Te estoy hablando flojo. Si solo jugamos fútbol. Te estoy hablando flojonazo. ¿Qué tienes pequeño? ¿Eh? A ver. ¿Tienes las gañitas? A ver. Ay, su boquita. Ay, ¿por qué mueve sus patas? ¿Por qué mueve sus patas cuando el agua es sin la boca? ¿Ya? ¿Eh? ¿Tú me encantó? ¿Tú me encantó, tím? ¿Tú me encantó, tím? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mamá, a ver? Hola. 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 Oye, tu lengua está de afuera. Tu lengua está de afuera. ¿Por qué tienes tu lengua de afuera? ¿Te gusta tenerla de afuera? Ay, ya no metió. Ya metió su lengua. Ay, ¿por qué saca la lengua? ¿Y por qué mueve las patas? ¿Por qué mueve las patas? ¿Te hago masaje? Adiós.